Aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Diciembre de 2017. Keira Hamraoui y Aminata Dialo se cruzan en un terreno de juego. No es la primera vez ni será la última. Hamraoui, de 28 años, apura su cuarta temporada en Lyon antes de fichar por el Barça. Dialo, de 23, trata de asentarse en el Paris Saint-Germain. El partido, decisivo en la pelea por la Liga, acaba cayendo del lado leonés gracias a una asistencia de Hamraoui. Es el mismo encuentro que meses antes ha servido para definir la final de la Champions. Aunque entonces fue necesaria una tanda de penaltis, también salieron victoriosas las jugadoras del Olympique de Lyon. Parece que en el duelo particular entre estas dos centrocampistas, Hamraoui y Dialo, a la segunda siempre le sale cruz. Pero si me fijo en este partido, de finales de 2017, es porque justo durante esas semanas se está estrenando una película de temática deportiva. La premier en Francia cuenta con el mejor refuerzo. Su protagonista, Margot Robbie, paraliza a los campos elíseos desde la alfombra roja del biopic Yo, Tonya. Todo el mundo me dice que diga la verdad, pero eso no existe. Cada cual tiene la suya, afirma el personaje de Margot Robbie. Que no es otro que Tonya Harding, la patinadora que en el invierno de 1994 provocó un sonado caso de violencia deportiva. Mal asesorada por un entorno tóxico, Harding vio como su esposo contrataba a un matón para agredir a su competidora directa, Nancy Kerrigan. Al no encontrarla en su pista de entrenamiento de Massachusetts, el sicario, al que me imagino tan torpe como el de Fargo, la siguió hasta Detroit. Allí se celebraba el campeonato de patinaje artístico de los Estados Unidos. Las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de Lillehammer estaban en juego. Y efectivamente, en una de las últimas sesiones preparatorias, Kerrigan sufriría un asalto. Ya entonces llamó la atención que los golpes se centrasen exclusivamente en las piernas. Aunque no le produjo ninguna fractura, las lesiones le obligaron a retirarse del campeonato, lo que permitiría la victoria de Harding. Finalmente, ambas lograron el pasaporte olímpico. Pero mientras Tonya Harding y sus remordimientos terminaban octavos, Kerrigan, recuperada del asalto y convertida en heroína nacional, obtendría la medalla de plata. Aquella final olímpica sigue siendo una de las transmisiones más vistas en la historia de la televisión norteamericana. Un cuarto de siglo después será el cine quien recupera el caso. Celos deportivos, superexigencia familiar y sensacionalismo mediático se entremezclan en la coctelera de uno de los mayores escándalos del deporte, como lo define el New York Times. Son ingredientes que en poco tiempo volverán a agitarse, ahora en París, y con botas de fútbol en vez de patines. No, no sabemos si Hamraou y Diallo han visto la película. Pero parece evidente que si lo hacen, algo en ella le resultará familiar. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos. Estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Escuchad, escuchad, como usted sabía lo que Caerá había tenido por la presa. Hoy es la confianza que tengo en la justicia, sabía por los trágicos. Hoy es otro lado, tengo confianza para el juicio y lo blessedco. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Objetivo Hamraoui. Segunda parte. Las amistades peligrosas del PSG. Ya no hay marcha atrás. Como ocurriera con el asalto a Nancy Kerrigan, el caso Hamraoui ha alcanzado una dimensión mediática sin precedentes. Se ha tomado declaración a un puñado de testimonios. Se ha hecho público un adulterio. Se han abierto varias líneas de investigación y detenidos sospechosos que inmediatamente han sido puestos en libertad. La conclusión, sin embargo, es que no hay nada concluyente. Y mientras todo esto sucede, dos amigas se miran con recelo. Recordemos las respectivas posiciones a las que hace referencia el informe policial. Porque no pueden ser más antagónicas. Mientras Dialó sugiere un vínculo entre el atentado y la vida amorosa de Hamraoui, esta apunta precisamente a la envidia deportiva de Dialó. La policía da por finalizada la teoría de la venganza de carácter sentimental, con varios puntos muy reveladores de hacia dónde dirigirá a partir de ahora la investigación. Considera que la hipótesis de una rivalidad amorosa es poco creíble. Primero, porque... Los hechos tuvieron lugar tras una cena privada a la que solo asistieron los jugadores del PSG y su cuerpo técnico. Este evento no había sido anunciado ni en redes sociales, impidiendo así que un tercero se enterase con antelación. En segundo lugar, porque... El lugar de los hechos, frente al domicilio de Sakina Karchawi, solo podía ser conocido por una miembro del PSG, ya que tanto ella como Keirah Hamraoui se habían mudado pocas semanas antes. Además, queda demostrado que no hubo ningún sistema de geolocalización en el vehículo de las jugadoras, por lo que parece claro que los asaltantes fueron citados de antemano en ese lugar. Asimismo, los agresores habían tenido cuidado de apuntar a las piernas de su víctima, es decir, a su herramienta de trabajo. El objetivo principal parecía ser impedirle ejercer su profesión. Y por último... La mención a un hombre casado tenía por objeto orientar la investigación hacia una pista falsa. El listado no admite dudas. Los investigadores tienen claro que los encapuchados que agredieron a Hamraoui recibieron un chivatazo. Y Aminata Diallo tiene muchas papeletas para haber participado en este plan. De momento, la policía dispone de varios de sus teléfonos móviles y ordenadores confiscados de la primera detención. Volveremos a estos dispositivos más tarde. Porque ahora Keirah se enfrenta a otro problema. ¿Cómo recuperar la normalidad? ¿Cómo reengancharse a un equipo que, en lugar de abrazarla desde la empatía, expone su vida íntima? Corinne Dieck, seleccionadora francesa, decide no llamar a ninguna de las dos jugadoras para la primera convocatoria internacional tras el asalto. Aunque se muestra prudente, subraya el duro trago por el que debe estar pasando Keiraham Rawi. Me enteré de todo este caso por la prensa. Lo que sé seguro es que Hamraoui sufrió un trauma no solo físico, sino también psicológico. No tengo más comentarios, ya que no conozco el trasfondo y hay una investigación en curso. Dejaremos que se haga justicia y espero simplemente que esto se resuelva rápido. Para las dos jugadoras, pero también para el PSG. Quiero que todo vuelva a la normalidad. Volver a la normalidad en estos casos es algo así como hablar de la paz en el mundo en un concurso de belleza. Un recurso para salir del paso. Lo que la agresión ha evidenciado es que en el vestuario parisino, Hamraoui no es, precisamente, la futbolista más popular. Lo adelantaba Deurne Concejo, periodista de La Vanguardia, en nuestro capítulo anterior. Caminata Díalo tenía un grupo muy potente dentro del PSG. Katotok, estrella de Francia, era una de sus compañeras más potentes. Diani, compartían una especie de representante, las tres. Era un grupo bastante tóxico y bastante fuerte. Era un núcleo que mandaba bastante. No fue un grupo fácil de llevar. Y Keira se encontró que no estaba en el bando de la pandilla fuerte del vestuario. Alexandre Aflaló, que cubrió el caso para Le Parisien, subraya un aspecto no menos relevante para entender la situación. En el marco mental de Keira, solo existe una sospechosa. Aminata Díalo. Pero por alguna extraña razón, para muchas de sus compañeras, esa sospecha supone una traición mayor que el propio ataque sufrido por Hamraoui. Así muy rápidamente en el vestuario salieron las que la apoyaban y las que no. Se creó un ambiente muy malo, hasta el punto de que algunas jugadoras del equipo no querían jugar con Hamraoui. Hagamos un alto en el camino. ¿Es Keira Hamraoui un elemento tan tóxico para un vestuario? En Brazalete hemos contactado con algunas de sus excompañeras y la mayoría han rechazado hablar. Uno de sus entrenadores, sin embargo, admite algún enganchón con otras futbolistas, una ambición no siempre bien gestionada y un carácter un tanto vanidoso. Si buscáis la celebración de la primera Champions del Barça, en mayo de 2021, veréis a 20 futbolistas exultantes y solo una pendiente de subirlo todo a sus redes. Por supuesto que no está prohibido sacar el móvil en el podio. Quizá en un futuro lo ilegal será precisamente no sacarlo. En todo caso, nos dibuja una personalidad peculiar dentro del vestuario culé. Hamraoui sí, no tenía ningún pudor en aparecer con neceseres, con bolsos de marca, que era algo que llamaba la atención porque en aquel Barça no se vestía de aquella forma, no se mostraba ciertos coches, no se mostraba cierto lujo, pese a que se lo podían permitir. Los amantes despechados, las acusaciones de la mujer de Abidal y ese punto ostentoso le confieren a Hamraoui una apariencia superficial. El morbo de la opinión pública hará el resto. Recordemos eso sí que todo sucede en Francia, un país en el que las amantes de los presidentes de la República casi se recitan como los afluentes de los ríos. Que precisamente allí una relación extramatrimonial tenga más fuerza que la propia agresión, me sorprende. Pero qué sabré yo si soy de Zaragoza. Le pregunto al parisino Javier Prieto Santos, redactor jefe de la revista SoFoot. Pues eso para mí es una caza de brujas y ya está. Cada uno hace lo que quiere y más en ese terreno en Francia, que es el país de... Del adulterio. Sí, del adulterio. O sea que Amraoui, bueno, pues ha tenido una fe con Abidal y no creo que eso nos tenga que interesar. Es una cosa íntima y hace lo que quiere. Pero esa relación con Abidal, digamos, fue la cortina de humo que hizo mucho daño a la defensa de Amraoui porque ella fue la víctima. Y aquí en Francia, al principio de esta historia y durante muchos meses, se le consideró como la culpable. Y no es así, y no fue así. Puestos a hacer un poco de sociología del delito, ¿a ella se la critica más que a él? ¿Que en realidad es el adultero? Pues no digo que no. Pero aquí no solo hay una cuestión de género. Vuelvo a repetir, hablamos de Francia, un país también con unos graves problemas de convivencia multicultural, con unas minorías poco o mal integradas y con un 41% de votantes de extrema derecha en la segunda ronda de las últimas presidenciales. Francia también es ese país. Y el tratamiento mediático de un conflicto entre dos futbolistas musulmanas y de ascendencia africana así lo refleja. Esa es una cuestión difícil. Probablemente porque así es como la gente habla de Hamraou y Diallo, en plan, es el típico problema que viene de la Belier. Se comportan como criminales y ese tipo de comentarios. Y creo que hay un sesgo, obviamente, por parte de los medios y también de la policía cuando se abordan este tipo de casos. Sea como sea, el revuelo de este escándalo provoca que cualquiera sienta la necesidad de posicionarse. Extrañamente, entre esas voces, no se halla la del Paris Saint-Germain, el club de ambas jugadoras. Pero hay veces en que no posicionarse es también una forma de hacerlo. Dos meses después de la agresión y a falta de medidas disciplinarias, las dos futbolistas vuelven a coincidir sobre el césped. ¿Cómo conviven Hamraou y Diallo en los terrenos de juego, Rougier? Pues de una manera gélida y no solo por el clima. Es 24 de enero de 2022 y Keira Hamraoui vuelve a vestirse de corto. Lo hace además en el estadio del Saint-Etienne femenino, donde despuntó de joven. Regresa como titular en un partido de liga y en el once también figura a Minata Diallo. Pero calma, no van a cruzarse en ningún momento. Mientras Diallo es de las primeras en salir del túnel de vestuarios, rostro serio y concentrado, Hamraoui lo hace al final, con una sonrisa de oreja a oreja, compartiendo confidencias con la delantera Sandy Baltimore. Las dos, Diallo y Hamraoui, saben que las cámaras estarán atentas a todos sus movimientos. En la piña prepartido, cada una se sitúa en el lado opuesto. Diallo se abraza a Catotó y Dianí, sus mujeres de confianza. Las dos marcan en la victoria por 0-5 del conjunto parisino. Interesante este detalle. No es la primera vez en este doble episodio que detectamos cómo Dianí parece la protegida de la cuadrilla fuerte del vestuario, liderada por María Antoinette Catotó y Cadidiatú Dianí. Así es. Tras cada gol, Hamraoui adoptará un perfil bajo, como al final del partido, cuando la árbitra del choque se interese por su situación. Hamraoui le da las gracias de forma tímida. De regreso al vestuario, irá devolviendo saludos. ¿A sus compañeras? No. A las rivales. Bien, ahora tenemos a dos futbolistas con un conflicto abierto, unas sospechas que se pueden cortar con una cuchara y una relación irreconciliable en un vestuario polarizado. Para que luego digan que entrenar a un equipo profesional está demasiado bien pagado. Si en el primer capítulo nos apoyamos en la muleta del informe policial, en esta segunda entrega contamos con una voz autorizada. Se trata de Vero Boquete, 56 veces internacional con España y jugadora del Paris Saint-Germain entre 2016 y 2018. El paso de Boquete por el conjunto parisino le deja un regusto particular. Bueno, yo recuerdo un poco un club especial, un vestuario especial, pero es que creo que también París como ciudad e incluso Francia como país es un poco una mezcla de culturas, de ideas, de maneras de ser y de pensar que muchas veces creo que complican la unión de un grupo. Esa complejidad aumentada ahora por el afer Hamraoui se traslada también al equipo de France. En febrero de 2022 la seleccionadora Corinne Diacre da el paso que el PSG no da. Convoca a Hamraoui y deja en casa a Diallo. Recordemos que Diacre y Hamraoui son paisanas, nacidas ambas en la pequeña localidad de Croix. En un partido ante Países Bajos Catotó marca el 2-0 a la media hora de juego. La delantera del Paris Saint-Germain sale disparada hacia Diany, autora de la asistencia y compañera de club. Ambas buscan la cámara y delante de ella forman con los dedos de sus manos la letra A de Déjame adivinar, Roger. Empieza por A y acaba por Minata. Ahí está, de nuevo, la pandilla protegiendo a su amiga. Y mientras, en su casa, Diallo no pierde el tiempo. Cuelga en Instagram el gesto de sus colegas acompañado con este mensaje. Lo mejor, mis hermanas. La presión hace Mellan Hamraoui, sobre todo cuando en un partido con el PSG es abucheada cada vez que toca el balón. Así lo recordará en L'Equipe. Escuché cánticos hostiles e insultos provenientes de las gradas. Estaba sorprendida, sorprendida y asustada al mismo tiempo. Traté de ignorarlo centrándome en el partido, pero luego me derrumbé. La ex azulgrana está ya el 24 de marzo de 2022. A través de una carta escrita por su abogado, denuncia las amenazas que recibe en el vestuario del Paris Saint-Germain. Así arranca el texto. Madame Hamraoui es víctima de acoso por parte de las señoras Dialó, Dianí y Catotó. Estas conductas tienen el efecto de degradar las condiciones laborales de mi cliente, socavando sus derechos, alterando su salud mental y comprometiendo su futuro profesional. El PSG adopta un silencio incómodo y una pasividad culpable. ¿Recuerdan a Sonia Sweet? Quienes habéis escuchado el primer capítulo sabéis que Hamraoui y Dialó compartían, entre otras cosas, a gente. Bien, pues tras el asalto, Sweet se centra únicamente en Keira y será igual o más dura con el club dirigido por Nasser Al-Khelaifi. Peor que la agresión física ha sido la agresión psicológica. Ha sido arrastrada por el barro, amenazada de muerte, insultada, acosada en su lugar de trabajo por varias compañeras y todo ello en las narices del PSG y de la Federación Francesa. Y así, un día antes de las semis de Champions, ocurre un incidente que el club ya no podrá ocultar. Entrenando una jugada de estrategia, Hamraoui y Sandy Baltimore se enzarzan en una discusión. La bronca coge temperatura hasta que Keira agrede a su compañera. En pleno jaleo, Diani y Catoto se meten en medio. También con ellas llega a las manos. Nadie puede decir que salte la sorpresa. El episodio se salda con Hamraoui abandonando el campo y negándose a viajar con el equipo el día siguiente a Lyon. Se siente aislada e incomprendida. El PSG encuentra finalmente la excusa perfecta para apartarla por indisciplina. Pero Keira, no lo olvidemos, tiene contrato hasta 2023. La temporada acaba, pero en el Parque de los Príncipes lo que realmente desean es sacarse a las protagonistas de un caso incómodo. Con Diallo lo tienen fácil. Termina contrato. Con Hamraoui esperan a que lo rescinda. Quien tampoco continuará es el entrenador, Didier Ollé Nicole, apartado por una presunta reacción sexual a una de sus pupilas. Al contrario que con Diallo, el Paris Saint-Germain se olvida aquí de la presunción de inocencia. Como en el club parisino pocas cosas son lo que parecen, volveremos al técnico fulminado más adelante. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora, con dos capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com En septiembre de 2022, Aminata Diallo, que se encuentra sin equipo, es arrestada de nuevo. Dos días antes, la policía ha detenido a otros cuatro individuos acusados de participar en el ataque. Todos la han identificado como instigadora de la agresión a Hamraoui. Si en 2021 sale libre sin cargos, esta vez a Diallo se le imputa violencia agravada y participación en una conspiración criminal. No suena nada bien. Sin embargo, su actitud en los interrogatorios es de una arrogancia inusual, según el informe policial. Hizo caso omiso de todas las pruebas descubiertas durante la investigación, adoptando un tono bravucón y una burla poco disimulada. Para ayudarnos a entender mejor la personalidad de Diallo, vuelvo a recurrir a Vero Boquete. Como veterana en ese vestuario del PSG, la gallega trató de ayudar a Aminata en su relación con el grupo. Era muy difícil para el staff llegar a ella. A veces, escuchar a algunas otras compañeras tampoco era una cosa que le agradaba, pero es cierto también que Aminata tenía una situación familiar complicada, donde prácticamente toda la familia dependía de ella económicamente, y de ahí que algunas reacciones, algunos problemas de conducta fuesen ya notables. De entre todas las evidencias, hay dos que correrán como la pólvora entre los medios. Las desvelan exclusiva Le Parisien. ¿Se acuerdan de los teléfonos móviles confiscados durante la primera detención? Esto es lo que encuentra la policía. Las búsquedas realizadas por la señora Diallo a través del navegador de Internet permitieron descubrir dos entradas sospechosas. La joven había realizado una consulta con las palabras romper una rótula. El mismo informe telefónico reveló otra sorprendente búsqueda utilizando las palabras cóctel de drogas peligrosas. A saber lo que encontrarían en los móviles de cada cual. Pero claro, ya es casualidad que busques un tutorial para reventarle la rodilla a alguien cuatro días antes de que un extraño asalto a tu amiga barra rival se centre en golpearle las piernas. La conclusión a la que llega el auto, fruto de 11 meses de pinchazos telefónicos y un vaciado con más nombres que Juego de Tronos es demoledor. Se demostró de forma irrefutable que esta joven albergaba un auténtico odio hacia su compañera de club, a quien consideraba un obstáculo en su carrera. Cegada por los consejos de un entorno con causas previas con la justicia, Aminata Dialó habría organizado una campaña de llamadas telefónicas malintencionadas y una emboscada contra la integridad física de Keiraham Raui para arrebatarle su puesto tanto en el Paris Saint-Germain como en la selección. Jaque mate. En una situación normal terminaríamos aquí el episodio. Pero esta no es una situación normal. El caso todavía está lleno de interrogantes. ¿Por qué el PSG ha reaccionado con menos firmeza que la fiscalía? ¿Quién se oculta tras la pandilla que controla el vestuario? Ahora trataremos de contestar estas preguntas. De momento, cinco días después de ser detenida, el tribunal de Versalles deja a Dialó en libertad. Con matices. No puede salir del país ni acercarse a ninguna persona implicada. A Hamraoui la noticia de la liberación de Dialó la pilla en el estadio Jean-Bouin de París donde asiste a la previa de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Haken. A pesar de tener la apartada del primer equipo y entrenando en solitario, la jugadora cumple con sus obligaciones. Una cámara logra dar con ella la salida del choque. Hamraoui tiene muy claro el mensaje que quiere lanzar. Confío en la justicia, pero esta noche tengo miedo. Algo cambia ese día. La investigación apunta sin fisuras a Aminata Dialó, que ya no pertenece al PSG y pronto buscará refugio en el Levante. Hamraoui, por su parte, quiere cerrar esta herida, reintegrarse al equipo, recuperar su dorsal, volver a ser importante, olvidar. Escuchad atentamente. ¿Os suena esta voz? Hola, aquí estamos, tranquilos. El audio corresponde a una historia de Kylian Mbappé donde, efectivamente, se le ve muy tranquilo. Pero habla en plural y eso es porque a su lado está Aminata Dialó, que lanza un saludo surfero a la cámara del móvil. Hemos regresado al 19 de noviembre de 2021, una semana después de que la jugadora saliera en libertad tras su primera detención. La presunta agresora de Keirah Hamraoui sonríe junto a la estrella del PSG. En una versión sofisticada y 2.0 del Dientes Dientes de Isabel Pantoja, Dialó se apoya en Mbappé para proyectar la calma propia de quien, de culpable, no tiene nada. ¿Pero acaso no es casualidad que Mbappé, con lo que cuida sus apariciones públicas, apadrine la escena? Todo cobrará sentido en octubre de 2022, cuando la madre del Internacional francés aparezca en el informe policial filtrado por Le Parisien. Dice así. Desde su detención policial, Aminata Dialó parece haberse acercado al Internacional francés Kylian Mbappé. Y más concretamente a su madre, Faisal Amari, por mediación de un antiguo periodista del diario Le Quint. Los investigadores interceptaron conversaciones telefónicas entre Aminata Dialó y Bilal Ghazi, en las que ambas partes hablan, mucho antes del anuncio oficial de la inesperada prolongación del contrato de la estrella francesa con el Club Parisino, que al parecer se habría decidido tras una visita de Faisal Amari a Doha, Qatar. Durante estas conversaciones se reveló que la madre del Internacional francés había hablado de la prolongación del contrato de Dialó con los propietarios del club. Faisal Amari no negará haber tratado con Dialó, pero sí haber actuado como su intermediaria. La policía estira otro hilo. La productora Zebra Valley, propiedad de los Mbappé, está realizando un documental sobre la vida de la acusada. Recurrimos a Prieto Santos para explicar la presencia de mamá Mbappé en toda esta historia. Había esa historia de me voy, se queda, se va a Madrid, finalmente se quedó, pero se quedó porque el paisaje de Mbappé le propuso un contrato y la que gestiona pues Mbappé es la madre de Mbappé, Faisa. Y Faisa, no sé, le cogió cariño a la historia de Aminata Dialó. para ella era totalmente inocente y era pues la víctima de esa historia y se propuso ayudar a César Mabacalá y a Aminata Dialó. ¿Cómo? Pues haciendo un documental sobre Aminata Dialó para limpiar un poco su imagen porque ella estaba convencida de que Aminata Dialó era inocente. No busquéis el documental en vuestra plataforma de streaming. No existe. La madre de Mbappé frena en seco el proyecto en cuanto asume que no ha sido buena idea fiarse de la inocencia de Dialó. Para entonces la policía ya ha descubierto entre otras cosas que algunos periodistas parecen dispuestos a intoxicar a cambio de favores. Pero hay más. Todos parecen seguir un mismo patrón. El clan Mbappé también tiene periodistas afines. Uno de ellos se llama Bill Gassi que era un ex del equipo y Bill Gassi tenía todavía contactos con periodistas y alguna de ellas pues también influenció las masas infusando la idea de que Amahui era la víctima. Y yo me acuerdo de un tifo en el Parque de los Príncipes durante un partido de los chicos donde se veía Aminata Dialó fuerza y coraje tú tú eres la víctima. eso creo que era fue muy muy importante en esa idea de que Amahui tenía que ser la culpable. ¿Una foto con Kilian? ¿Una biografía documental? ¿Pancartas tendenciosas? ¿Periodistas por encargo? Pero bueno, ¿a qué responde este despliegue? Los investigadores como es lógico escarban un poco más hasta determinar que la relación entre el clan Mbappé dirigido por su madre y Aminata Dialó es mucho más estrecha de lo que parece. El informe policial no solo insinúa intereses compartidos también subraya la voluntad de Dialó de utilizar a los Mbappé para llevar a cabo su plan. Un plan que tiene nombres y apellidos. El dúo de Aloma Bacala que parecía sentirse intocable por sus estrechos vínculos con la familia Mbappé se sirvió de este apoyo para destituir a Hamraoui del PSG femenino así como a Ulrich Ramé el director deportivo y a Didier Olenicol el entrenador. El odio visceral que sentían hacia la víctima de la investigación judicial era evidente en cada intercambio telefónico. El dúo de Aloma Bacala bingo tenemos nuevo personaje en esta historia y os prometo que ya es el último. La pregunta que viene a continuación no os sorprenderá. ¿Quién es Mbappé César Mbappé es un tipo que dice ser representante pero que no cuenta con ningún diploma validado por la Federación Francesa? Un pseudoagente que acumula varios reveses judiciales pero que está muy bien conectado con varias jugadoras del PSG. Tenumero sus clientas Aminata de Aló conversan con regularidades de 2019 tienen una relación de confianza casi íntima y comparten una mínima adversión enfermiza hacia Keira Gamraoui. Cadidia Tudiany Internacional por Francia con la que Mabacala tiene además una relación matrimonial. María Antoinette Catotó la mejor futbolista del equipo la Mbappé del femenino actúa como su agente en las renovaciones de contrato. Bueno pues ya lo tenemos ahora sabemos que la argamasa que mantiene unida la pandilla de Diallo es este César Mabacala un conseguidor con ganas de medrar en un club con dinero y pocos filtros. Aquí conviene recordar que la influencia de Mabacala en el Paris Saint Germain femenino nace con Diallo. De hecho la policía cree que utiliza a la jugadora para acercarse a Catotó y ficharla para su estructura. Por primera vez empezamos a entender que Mabacala se sirve de Diallo en su escalada dentro del organigrama del Paris Saint Germain. Vero Boquete con experiencia en ocho países distintos refuerza esta visión. Era un grupo donde ellas ya se conocían de muchos años y en el momento que alguien entraba en ese grupo era porque alguien lo dejaba entrar. Entonces si este señor era aceptado por una o varias de ellas no me extrañaría que rápidamente pudiese tener toda la influencia sobre un grupo mayor. Y dentro de esta estrategia Aitor un detalle nada menor. Cuando en 1989 Mabacala emigra a Francia procedente del Congo se instala en Bondi y su primer entrenador de fútbol responde al nombre de Wilfred Mbappé el padre de Kilian. El apellido que todo lo paraliza en Francia. Por supuesto volveremos sobre los Mbappé pero antes recuperemos el informe policial. En él se recogen conversaciones de WhatsApp entre Mabacala y Díalo de lo más impactantes. Se remontan a años atrás se intensifican durante mediados de 2021 y se apagan repentinamente poco antes de la agresión. A la policía no le cuadra el timing. Lo primero que hace es tratar de ubicar a Mabacala la noche del asalto. Lo encuentran en el chalet de Sill en el restaurante pero claro tiene que recoger a Diany su esposa. Nada raro por aquí. La policía no lo perderá de vista y lo imputará en marzo de 2023 mientras seguirá escarbando en las conversaciones con Díalo. La investigación dictamina que es Mabacala quien introduce poco a poco a Aminata el veneno hacia Hamraoui y el resto de actores incómodos de la estructura parisina. Parece ser a todas luces quien está detrás de algunas amenazas y prácticas intimidatorias a miembros del cuerpo técnico del club. Veamos qué dice el informe. El comportamiento extremo de Díalo había sido alimentado durante meses por Mabacala en conversaciones con él por WhatsApp. También queda patente que a lo largo de los años este dúo se ha desvivido por criticar al Paris Saint-Germain a cuyos directivos no dudaban en insultar cuando estos tomaban decisiones que no se ajustan a sus intereses. Es en este punto cuando los investigadores detectan las tendencias violentas de este dúo en especial de Díalo. El lado violento de la personalidad de Aminata Díalo también apareció varias ocasiones. En mayo de 2020 por ejemplo le escribió sobre una de sus compañeras de equipo hay que tirar de ella por los pelos y meterla en aceite a esa putita o sobre un rival. Ala castigará a esas chicas del Lyon. Visto en perspectiva ahora podemos intuir la sombra de Mabacala en más de un episodio extraño. ¿Recordáis que en mayo de 2022 el PSG destituye al míster Didier Olenicol por una presunta agresión sexual a una jugadora? Tan presunta que cuando la policía le llame para declarar le informará de que la futbolista ha retirado los cargos pero igualmente le harán algunas preguntas. No por esos abusos. Le piden información sobre el propio Mabacala. Mientras eso sucede el propio Mabacala se encuentra en otro punto de París negociando la renovación de Catotó y no dudará en amenazar con sacar más trapos sucios para conseguir las mejores condiciones. No de una manera directa sino con comentarios civilinos del tipo he oído rumores fíjate el escándalo que se puede organizar. El PSG acabará cediendo a cambio de asegurarse la continuidad de su oleadora mientras Mabacala se carga al técnico que suele dejar a Diallo en el banquillo. Win-win le llaman. ¿Y aquella celebración de Diany y Catotó con un guiño a Diallo? No es difícil imaginar a Mabacala acariciando un gato sentado en una butaca de piel mientras trama el siguiente chantaje. El juez de instrucción del caso Hamraoui lo acusará de extorsión en banda organizada y le impedirá pisar las instalaciones del Paris Saint-Germain. Sin embargo todavía no ha podido demostrar su implicación en el asalto a Keira. Él clama por su inocencia e incluso pide justicia para Hamraoui. Eso sí desde el plató de un programa de salseo. Señorita sin una pizca de arrogancia le digo con absoluta tranquilidad que no he tenido nada que ver. Lo digo aquí en plató y delante de toda Francia. Si estoy aquí es por mi amiga Aminata Diallo y especialmente por la víctima Keira Hamraoui. La verdad debe salir a la luz. Prieto Santos cree que todo el plan de Mabakala responde a un único objetivo escalar en el Paris Saint-Germain pero se le va de las manos. Quiso digamos subir los escalones del Paris Saint-Germain y para subir los escalones del Paris Saint-Germain pues lo mejor que hay que hacer es acercarse al clan Mbappé y acercarse a Nasser a la Jalaifi y es un juego de torneos por eso porque cada uno tiene un interés. César Mabakala no ha defendido los intereses de su clienta que es decir a mi Natalia lo hizo daño a mucho y a muchas y a muchos en el Paris Saint-Germain rompió algunas vidas algunas reputaciones profesionales para cubrir digamos una tontería enorme y para acercarse a la cima que es Nasser no duden en aprovecharse del apellido que pone tiesas todas las orejas Mbappé eso no creo que en el por ejemplo en el Bayern o en el Real Madrid hubiera podido suceder el Paris Saint-Germain es el objetivo de muchas personas y no todas con intenciones buenas en cualquier caso en junio de 2023 Hamraoui agota su contrato con el club parisino no ha sido fácil pero era una cuestión de orgullo como explica en un duro comunicado liberada al fin Hamraoui no tendrá cabida en la nueva selección francesa de Herberrenard sustituto de urgencia de una corinthiacre a la que varias de las estrellas francesas darán la espalda sí Diany y Katotó son dos de las que participan en el motín Hamraoui aprovechará el verano para promocionar su biografía mientras ultima como agente libre su desembarco en México fichará por el América Femenil pero regresará a los tres meses actualmente está sin equipo y en Barzalete hemos sabido de su predisposición a firmar por algún club saudita siempre que no sea el Al-Naser ¿por qué? pues porque tras un fugaz paso por el Levante Aminat Adialo está militando precisamente en el Al-Naser probablemente sea de las pocas mujeres que ha encontrado su libertad en Arabia el juez de instrucción le ha levantado la prohibición de abandonar Francia pero sabe que tarde o temprano tendrá que enfrentarse a un juicio el informe policial vierte sobre ella rasgos de una personalidad atormentada frases como deriva psicológica lenta que se ha vuelto patológica u odio real dibujan a una presa ideal para entornos malintencionados los informes psicológicos demostraban que ya con 14 años había tenido problemas había amenazado con un cúter a una compañera en la en las categorías inferiores del Olympique de Lyon con lo cual no creo que sea cuestión de que después se complicase sino que ella ya tenía un entorno complicado y se rodeó de gente que no era muy recomendable La compostelana Vero Boquete actual jugadora de la Fiorentina también abre el foco y apunta al contexto de diálogo No son solo los celos a nivel deportivo de un momento concreto que no juegas o si juegas sino que es todo ese grupo y es todo ese ambiente en el que tú estás que a lo mejor te empujan a ir más hacia ese lado a degenerar un odio que se podría haber frenado y al final el resultado es el que es No sé qué sensación nos deja este doble capítulo La mía es que en este puzzle hay más piezas que las de una simple envidia deportiva Para empezar hay un país convulso Francia con un fútbol que refleja sus tensiones El caso Pogba la dimisión del presidente de la federación las polémicas con Benzema la violencia de los ultras Bueno los temas complicados que hay ahora mismo en el fútbol francés son porque la sociedad francesa no va no va bien Una fe sustituye a otra y así estamos Hay responsables pero no culpables eso es Francia ahora mismo Para continuar hay un club relativamente genuino transformado por obra y gracia de la geopolítica en el escaparate más deslumbrante de los petrodólares cataríes en Europa Y esa temporada 2021-2022 resulta especialmente agitada en la planta noble del Paris Saint Germain Las posibles salidas de Kylian Mbappé y Marie-Antoinette Catotó sus estrellas masculina y femenina coinciden en el tiempo Esa necesidad será aprovechada por César Mbappé un oportunista con dos palancas una lejana relación con los Mbappé que no dudará en explotar y mucha mano en el vestuario femenino Y así en una cadena de intereses viciados Francia necesita al PSG catarí que necesita Mabakala que necesita Dialó que necesita saciar ese fuego competitivo que la ha sacado de la banlieue Me sorprendería si al final se descubre que Aminata es el cerebro de todo este escándalo No sé No creo que sea algo que ella haya planificado Porque obviamente la pieza central de este caso es la envidia deportiva Pero como le ocurriera a la patinadora Tonya Harding en 1994 siempre es una voz del entorno la que susurra Hay un atajo hacia el éxito Tú te lo mereces Nadie se enterará En realidad esa voz convierte a la culpable en otra víctima de su propio delito Todo el mundo me dice que diga la verdad pero eso no existe Cada cual tiene la suya Afirma el personaje de Margot Robbie en Yo Tonya Como la verdad de esa patinadora americana a veces la autoría de un crimen también supone un concepto complejo Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm Síguenos en las redes sociales Comenta este episodio en tu plataforma de podcast y sobre todo no olvides decir que nos oyes Agradecemos la participación en este capítulo de la crack Vero Boquete así como de los periodistas Javier Prito Santos Alexandre Afrelo y Edurne Concejo También a la cadena SER por cedernos los audios de la primera Champions del Barça Femení Han colaborado André Ignat David Camilleri y Nacho Medina en la técnica Ruggia Shuriak en el guión Matías Rossi en el diseño de sonido Edu Oada en las redes así como Andrea Ginés en las locuciones Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas Gracias por escucharnos y recordad Bill Shankly no tenía razón el fútbol a veces sí es una cuestión de vida o muerte Hasta el próximo Brazalete